Te estoy deseando delirante Ya no sé ni cómo te lo voy a decir Quisiera que lo adivinases Y sin darte cuenta te alejas de mí Prefiero no pensar Prefiero no sufrir Solo quiero que me beses Lo único que anhelo es tenerte cerca Pero sin darme cuenta Te alejo de mí, te alejas de mí Pero sin darme cuenta Te alejo de mí, te alejas de mí Oh, 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 olvídense Oh, 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 olvídense Oh, 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 olvídense Oh, oh, olvídense Oh, 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 olvídense Pensándote antes de acostarme Se pasan las horas, no puedo dormir Te quiero ver, quiero tocarte Y aunque lo desee, no estás junto a mí Prefiero no pensar Prefiero no sufrir Solo quiero que me beses Lo único que anhelo es tenerte cerca Pero sin darme cuenta Te alejo de mí, te alejas de mí Pero sin darme cuenta Te alejo de mí, te alejas de mí Oh, 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 olvídense Oh, oh, olvídense Oh, oh, olvídense Oh, oh, olvídense Me, me, me Me, me, me